¿Qué tal amigos? Llegamos hoy a Imagine Education, vinimos a conocer esta extraordinaria escuela de inglés. Lo bueno que está situada en Gold Coast y además tiene campo en Brisbane, entonces ustedes se pueden mover libremente entre esas dos ciudades, pero aquí en Gold Coast además de eso no simplemente hay inglés, hay programas vocacionales que si ustedes después de aprender inglés quieren continuar una carrera hay alternativas y les vamos a ir mostrando esa información, pero hoy acompáñenme a conocer esta escuela. Cuando estudian en Imagine, esta es una de las salas de clase. Muchas veces ustedes necesitan estar trabajando concentrado en forma individual, tener flexibilidad y armar grupo, porque obviamente en un estudio superior ya más técnico no simplemente interactúas practicando en inglés como en la otra sala, sino que aquí ya tienes que concentrarte en tu carrera. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, como les contaba hay otras alternativas de educación acá en Imagine Education. Aparte que aprendes inglés, tienes los programas VET, donde puedes aprender cookering, también mecánica, pero pasan dos cositas que te quiero contar súper importantes. Una, todas las horas de práctica que el curso requiere están garantizadas por Imagine, porque son dueños de seis restaurantes donde tú además podrás hacer una práctica real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!